Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un vídeo de novedades con las poquitas cosas que entraron en el mantenimiento de ayer, así como el nuevo evento que ha entrado hoy. Recordad que esta semana no hay nuevo evento, no hay nuevo banner, mejor dicho, sino que tendremos que esperar hasta la semana que viene para ver si tendremos un nuevo personaje. Lo más normal, sigo diciendo que será que aparezca ese pase de batalla con Mina Asido y que el próximo banner se retrase hasta al menos dentro de un mes. Bueno, un mes no, serían tres semanas. Esta es mi apuesta, pero bueno, toca esperar para confirmarlo hasta la semana que viene. Sigo esperando que el juego siga actualizándose de una forma, al menos hasta como lo ha hecho hasta ahora, porque sí que es cierto que el ritmo de banners que llevan son bastante rápidos, al menos hasta el momento, un banner cada dos semanas con el ritmo de giro coins que te da el juego, creo que es totalmente inviable plantearte que esto pueda ser viable para al menos conseguir, digamos, un tercio de los personajes. Sigo diciendo que de no ser por el bug de Endeavor, el bug de Endeavor en el cual devolvieron todos los tickets invertidos en dicho banner, pues no hubiese podido tirar a los dos últimos banners, ni al banner de Stain, ni al banner de Tokoyami y a todo lo que he tirado dentro de Shigaraki. Entonces, pues bueno, espero que el ritmo baje, sí que es cierto, pero al mismo tiempo que bajase, como os he mencionado, sin tener eventos jugables, como los que creo que le vienen bien a cualquier tipo de juego, pues no sé qué deciros. Hasta el momento seguimos, por así decir, encerrados en repetir lo mismo día tras día, en hacer los cops cada cuatro días, en hacer obviamente los giro, los hub defense, en hacer, pues bueno, eventos rotacionales, rotatorios, mejor dicho, que van cambiando cada semana, pero sí que es cierto que, bueno, que creo que se necesita algo distinto y es importante que empiecen a innovar lo antes posible. Así que sin más, vamos a hablar de los cambios de este mantenimiento, no es que haya la gran cosa, uno de los puntos más importantes es que a partir de ayer vamos a recibir 50 hero coins todos los días simplemente por entrar en el juego. Sería un login extra, lo cual está bastante bien, 50 hero coins, es decir, cada cinco días un single. ¿Es poquito? Sí. ¿Es más que cero? Sí, también. Pues bueno, vamos a celebrarlo, está bien, es mejor que lo que teníamos antes. Junto con las hero coins diarias, creo que no sé si se llega a tirar un single, pero en general, insisto, está bien, no me voy a quejar, y hasta el momento, pues bueno, mientras más nos vayan dando, mejor que mejor. Hasta ahora no nos daban nada, con lo cual a partir de ahora 50 hero coins cada día, lo cual está bastante, bastante decente. Aparte de eso, también había un problema con el cross server, cuando había un boss ride over time, esto no sé exactamente a qué se refiere, no os voy a mentir, pero bueno, tampoco le demos mucha más importancia porque al priori es un pequeño bug que imagino solo habrá afectado a unas cuantas personas. No le vamos a dar más vueltas, pasamos al siguiente punto, en el cual han solucionado un pequeño bug en el cual la gente del nivel 50 podía entrar a las raids del nivel 60 y viceversa. Lo cual no debería pasar, tú cuando le das a match deberías aparecer única y exclusivamente en las misiones de tu nivel, a no ser que quieras tú buscarla porque quieras ayudar a un amigo o algo por el estilo. Pero si tú le das a match, que esto a mí sí que me ha pasado en alguna ocasión estando por encima del nivel 60, me han mentido en algunas llaves del nivel 50, cosa que si no me hubiese dado cuenta, pues bueno, hubiese perdido la vida de mi personaje y no hubiese podido aprovecharlo para intentar conseguir un drop más interesante en lo que sería su dificultad habitual. Aparte también han solucionado el tema de la formación en el Warzone Cop. Esto lleva desde que salió este modo de juego y me ha parecido increíble que lo hayan fixeado ahora. Yo pensaba ya que ni lo iban a tocar. Hasta ahora los personajes que estaban en la fila de ataque estaban en la defensa y los que estaban en la fila de defensa estaban en los de ataque. Cosa realmente increíble, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Y por último también han optimizado el problema con el tema del Team Lobby, del InBadlist, que no había personajes o no aparecían personas de otros servidores. Han dado un single por la compensación, o lo dieron ayer, y poquito más. Y aparte de eso también vamos a hablar del nuevo evento y por qué no nos echaremos un pequeño cop. Vamos a aprovechar y nos echaremos un pequeño cop. Porque en estos últimos días apenas he podido jugar, y ya recordad que ayer no tuvisteis vídeo. Y la verdad, me apetecería bastante traeros por lo menos un pequeño videíto simplemente echándonos una partidita para mientras charlar. Aunque también el día de hoy tendremos un videíto bastante especial también, o bastante importante, me gustaría decir, en el cual estaremos hablando sobre el futuro del canal y cómo me siento actualmente. Porque sí que es cierto, y lo sigo diciendo, que me encanta My Hero Academia Strongest Hero, pero han pasado muchas cosas en estas últimas semanas y estoy un poco desanimado. Así que sin más, quiero hacer un vídeo un tanto más personal. Espero que os guste y, bueno, simplemente espero que le echéis un ojo. Vamos a probar el evento, que es tan sencillo como cargar dos saltos de Bakugo y tirar para adelante. No tiene mucho lío. Diariamente vamos a poder conseguir 50 moneditas, lo cual está bien. Y aparte de eso, lo que estáis viendo por aquí, dependiendo de la cantidad de pisos, la cantidad de saltos que demos, pues vamos a conseguir también estas recompensas. ¿Merece la pena? Ni muchísimo menos. Por aquí aparte tenemos un ticket por jugar 5 días y también tendríamos un total de otro ticket por saltar hasta un máximo de 300 pilares. El evento es una chorrada. Sigo diciendo que este tipo de eventos no creo que sean... No creo que sean, no. A mí personalmente no me convencen. Es mejor que nada, sí, pero en general, a mí personalmente, me parece algo realmente soso. Así que espero, insisto, sé que soy pesado al respecto de esto, pero espero que acabe apareciendo algún que otro evento jugable más adelante, porque pienso seriamente que no es sano que el juego únicamente tenga minijuegos como contenido novedoso cada semana o cada dos semanas, porque al fin y al cabo cada semana va cambiando este eventito que aparece siempre en el megáfono. Y sí, nos da recompensas habituales que nos pueden servir para sumonear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no es divertido. O sea, yo estoy jugando a este juego en particular porque, bueno, me gusta este juego, me gusta el modo de juego que tiene y personalmente me gustaría exprimirlo en más juegos de juego y en cositas novedosas cada X tiempo. El juego lleva dos meses. Tampoco vamos a volvernos locos, ¿no? Pero actualmente lo único novedoso que hemos tenido en estos dos meses han sido minijuegos de este estilo. E insisto, yo creo, creo que no es lo más sano para lo que sería tanto la comunidad como el futuro del juego. Así que sin más, este es el evento que tenemos esta semana, en el cual tenemos que saltar con Bakugo, diariamente 20 moneditas y poquito más. No hay mucho más que decir. Lo dejamos por aquí, lo iremos completando poco a poco y ya estaría. Y finalmente, pues bueno, mientras charlamos un poquito y así para que el vídeo llegue a... No sé si a los 10 minutos, igual a los... Algo, no lo sé. Igual sí que llega a los 10 minutos. Tampoco me importa que llegue a los 10 minutos. Pero bueno, para que el vídeo sea un poquito más largo, pues vamos a simplemente echarnos una pequeña mazmorrita que llevo unos días sin hacerlo y así de paso progresamos en las misiones semanales. Recordando también, muy pero que muy importante, ir haciendo estas misiones semanales que parece que no, pero también son gemitas semanales, también son Hero Points y se agradece. Así que, de nuevo, no os olvidéis que merece muchísimo, muchísimo la pena. Mientras tanto, pues bueno, vamos a simplemente charlar, hablar de los personajes que deberían aparecer próximamente. Se ha filtrado una... Bueno, se ha filtrado, no. Actualmente, My Hero Academia Strongest Heroes, sabéis que sigue con una campaña de marketing bastante fuerte, se sigue anunciando en muchísimas redes, en YouTube me parecen un montón de publicidad de My Hero Academia Strongest Heroes, en Instagram me sale también un montón, aunque últimamente me ha empezado a salir de nuevo publicidad de juegos de Naruto falsos y también lo he estado viendo en Twitter. De nuevo están gastando bastantes, bastantes recursos en publicidad y esto es algo bueno, esto es algo bastante decente, pero al mismo tiempo faltaría ver... Ah, por cierto, esto es uno de los bugs que había, ¿no? Que no te dejaba buscar flores a partir de la... A partir de la 18, ¿vale? Eso está bastante bien. Pero bueno, lo que os mencionaba, han cambiado la publicidad y ahora en la publicidad de My Hero Academia Strongest Heroes aparecen personajes como Davi, Muscular y Toga. Lo cual, pues bueno, es una buena noticia, entre comillas, pero también realmente no implica nada, porque lo único que implica es que han decidido cambiar el diseño publicitario y lo han orientado a lo que sería la Liga de Villanos. En esa misma foto también aparecería Stain y también aparecería... Pero oye, que esto no funciona así, que yo lo que quiero es meterme en una sala completa, por favor. No, que hay team, no. Ah, pues claro, no, sí, sí, lo he hecho mal. ¿Lo estaba haciendo mal todo este rato? Dime que no. No, yo creo que no, yo creo que lo estaba haciendo bien. Vamos a buscar a 14, lo más normal es que me tiren, ¿eh? Lo más normal es que me tiren. Bien, recordad hacer esto lo máximo posible. Hoy se acaba el round, así que mi intención sería, pues bueno, básicamente sacar unas cuantas recompensas más antes de que se acabe. Últimamente he mejorado bastante el gear. Recordad que también tenéis una pequeña guía en el canal. Hace relativamente poco que la subí, en la cual os enseño cómo funciona el gear y cómo sacarle el máximo partido, que actualmente yo le estoy dando bastante, bastante caña. Aún me faltaría subir este equipamiento al 70 para conseguir el último, bueno, el último no, aunque va bastante, ¿no? Pero para conseguir básicamente el nuevo buffo de Nance, de subirlos todos a nivel 70, con el cual, pues bueno, conseguiré bastantes stats. Y por otro lado aquí, pues bueno, ya me va a costar un poquito más, la verdad. Subirlas todas a más 10 va a ser bastante, bastante costoso. Pero bueno, no nos queda otra cosa que seguir intentándolo y poquito más. Pues, ¿qué queréis que os diga, gente? Voy a buscar una del 1 al 14 y que me salga la que me quiera salir y mientras la jugamos en auto ya está. Que tampoco me viene mal para conseguir unos cuantos planos. O igual corto ya, porque es que tampoco tengo mucho. Es que estos son cosas que hay que hacer diariamente, pero que tampoco es importante que la haga aquí en directo. Así que, muy seguramente, pues bueno, cortamos por aquí y ya está. Así que, bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que agradezca y que os mantenga lo más informados posible. De nuevo, disculpas por la ausencia del vídeo de ayer. Tuve que ir a vacunarme y tuve que ir a hacer, pues bueno, más cositas. Aproveché para estar con mi pareja y con los colegas un ratito. Así que, sin más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. También agradecería que esperéis con ansias el vídeo de hoy. Un poco más personal, un poco más especial. Tampoco tengo mucha idea de lo que voy a decir. Pero bueno, parece que no hay nadie jugando ahora mismo. Así que lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado... Bueno, también es el último día de las COPs. Supongo que es comprensible, ¿no? La mayoría de las llaves ya están en un nivel muy alto como para que la gente quiera hacerlo. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!